La ciudad de Las Vegas amanece un día más de luto y las autoridades continúan investigando sobre el autor de la masacre, Stephen Paddock. De momento se han contado 59 víctimas mortales y 527 personas heridas que se encuentran en distintos hospitales de la ciudad. Asimismo, nosotros hemos podido hablar con algunos ciudadanos de Las Vegas que se encontraban el día de la masacre en esta ciudad y nos han contado su experiencia. Yo realmente había estado, yo me fui dos horas antes del tiroteo porque justamente vine y me quedé como dos horas para tratar de conseguir una entrada. De hecho estaban solados, o sea estaban todas vendidas. Había que como que cazar a alguien para ver si podía vender y obviamente quería vender su entrada porque lo que querían pasar era con su familia ayer. Entonces de ahí me dirigí hacia lo que era la avenida Fremont, obviamente que después también terminó cerrada, la gente corriendo por todos lados. Además la ciudad de Las Vegas se ha volcado solidariamente y en distintos puntos de la ciudad se han creado vigilias en honor a las víctimas de esta terrible masacre. A mí me afectó mucho esto y es gente que no conocemos y gente que a veces no puede estar aquí con su familia y nosotros estamos aquí dándole la paz, prendiendo una veladora a los que no pudieron estar aquí. Las autoridades oficiales han desestimado la posibilidad de que Stephen Barock, el autor de la masacre, estuviera vinculado a organizaciones terroristas y más bien consideran que se trata de un lobo solitario, alguien que actuó individualmente para crear semejante masacre. Arturo Martínez, Voz de América, Las Vegas.